La partida de la sexta del programa, no válida para el juego de 5 y 6, partida en la quinta carrera no válida para el juego de 5 y 6, gran premio a Crica de la cría nacional versión machos, el caballo Genuine Dancer queda en el último lugar rápidamente por la parte exterior de la pista, el caballo Pianísimo a pelear por el centro con Stage Dory y por dentro el caballo Refino desplaza por la parte interior Refino y se va a la punta con Tobar, en el segundo corre el caballo Stage Dory, en el tercero Pianísimo, del primero al tercero tres cuerpos, en el cuarto y último lugar bastante lejos está corriendo el caballo Genuine Dancer, 22, 4 quintos, los primeros 400 metros en el gran premio a Crica de la cría nacional, temporada oficial de 1986 con Refino adelante, el caballo Stage Dory ataca por la parte central de la pista, mientras tanto Pianísimo ocupa el tercero. Está corriendo el número uno Genuine Dancer cuando vienen así a los 500 metros finales de competencia, en 45, 4, los 800 y Stage Dory presiona por la parte exterior al campeón Refino que insiste en la pelea por la parte interior, Pianísimo en el tercero, Genuine Dancer ocupa el cuarto lugar cuando giran la última curva, entran en la recta de las emociones en el gran premio a Crica de la cría nacional, Refino por dentro con Tobar y Stage Dory con Argimiro Guerrero por el centro, dominando en 1 a 11 los 1200, se vino Stage Dory a dominar la competencia, vuelve Refino por la parte interior, Refino por dentro, Stage Dory por fuera, gran final en el gran premio a Crica de la cría nacional, insiste Refino con Tobar por fuera, pero domina Argimiro Guerrero con Stage Dory, pasando Refino, ganó Refino, una gran carrera por dentro, segundo Stage Dory, en el tercero el caballo Genuine Dancer, cuarto y último el número 4, Pianísimo.